Don Jester presenta el león del reggaetón 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 Don Jester como el rey Midas Todo lo convierto del plomo al oro Loco no es cuestión de comprar a la gente Es cuestión de ganarse el respeto a la calle Les presento KINEL KINEL con esta les demuestro ¿Quién es quién? Don Jester dejemos los que tiren Para acá, este es el lado pesado de la balanza MISTER TEN SPIRIT J&J RECORDS Pa' que sepa Pa' que sepa